Y bueno, durante campaña el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo hizo la propuesta de campaña de instaurar las preparatorias militarizadas en el estado de Guanajuato. Esta es una propuesta que se copió al gobierno de Nuevo León, allá Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco. Desarrolló esta idea de las preparatorias militarizadas, una idea que le pareció buena al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ahora gobernador, en aquel entonces candidato. Y las primeras dos preparatorias militarizadas en Guanajuato arrancarán clases el próximo 21 de enero en León y en Irapuato. El bachillerato bivalente militarizado llamado Batallón Primer Ligero recibirá en ambos planteles a 120 alumnos que podrán elegir entre tres áreas técnicas, seguridad ciudadana, protección civil y ciberseguridad. Y los detalles de esta información que se generó el día de hoy los tiene aquí mi compañera Vania Jaramillo, quien estuvo presente en este anuncio que hizo el gobernador acompañado de algunos alcaldes para presentar esta estrategia que se va a estar dando como parte de las medidas de seguridad que se estarán tomando en el estado para el sexenio. ¿Cómo estás Vania? Buenas tardes. Hola Carmen, buenas tardes y a toda la auditoría de Zona Franca. Y pues como lo comentas, esta era una propuesta que traía el entonces candidato de la coalición, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Ahora lo hace realidad como parte de su estrategia de seguridad para todo el estado de Guanajuato. Bueno, este proyecto, como bien lo comentas, de las prepas militarizadas, si viene en, pues si no copia, viene retomado por parte del gobierno de Nuevo León, que sabemos que comenzaron estas preparatorias militarizadas. El proyecto es, además de tener estudiantes en bachillerato, continuando con su, pues bueno, con su desarrollo escolar y educativo. Lo que buscan, y así lo dice textualmente el gobernador, es un semillero de personas o de jóvenes que quieran, que tengan la vocación de entrar a diferentes corporaciones de seguridad, ya sea a nivel estatal o en los diferentes municipios, porque sabemos que hay un fuerte déficit de policías municipales en todo el estado de Guanajuato. Entonces, bueno, ese es uno de los principales objetivos que tiene este proyecto. Como bien lo mencionabas, el nombre de este bachillerato será Bachillerato Vivalente Militarizado Batallón Primer Ligero, que fue presentado, pues bueno, hace unos minutos. La idea es que comiencen estos dos primeros planteles, uno en León y el otro en Irapuato, en el caso de León, en la colonia 10 de Mayo, en el caso de Irapuato, en la colonia Las Alamedas. Ambas tendrán la capacidad de un inicio para 120 alumnos, que ya comenzarán su ciclo a partir de enero. Estas preparatorias ya están siendo construidas. En el caso de León, era lo que iba a ser este plan de CETAJ, un bachillerato también, pero bueno, ahora se mudará este proyecto a otro terreno adicional. Y en el caso del terreno que se tiene ahí en la colonia 10 de Mayo, será para este bachillerato vivalente. En su discurso, el alcalde Héctor López Santillana mencionaba, pues esta necesidad de tener mayor inteligencia en las policías municipales, también en las estatales, y que bueno, esto servirá para todo lo que requieren conocer los elementos. En el caso del gobernador, platicaba un poquito este proyecto que va a contener tres áreas técnicas, en lo que va a ser el bachillerato técnico en seguridad, bachillerato técnico en protección civil, y bachillerato en ciberseguridad. Por ejemplo, el primero, el técnico en seguridad, van a tener materias, por ejemplo, como en derechos humanos, criminalística, en el caso de protección civil, van a ser evaluación de áreas, atención de emergencias, y el que me pareció relevante en estos tiempos de redes sociales, y todo se maneja a través de un móvil o computadora, es el bachillerato, el área en ciberseguridad. Aquí les darán materias como informática, mantenimiento de redes, comunidades virtuales, entre otras. Sorprendía que, pues literalmente, ya estamos a unos días desde que se comiencen a repartir las fichas. Es a partir del 10 de diciembre hasta el 21 de diciembre, donde comenzarán a dar estas fichas a los interesados, y el inicio de clases prácticamente ya también a la vuelta de la esquina, el próximo mes de enero, el 21 de enero, y el horario de clases será a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o sea, prácticamente todo el día van a estar ahí. Algo que explicaba el gobernador es que el alumno, o bueno, el interesado que quiera comenzar ahí su bachillerato, no necesariamente tiene que ir con la mentalidad de que formará parte de una corporación. Si así lo decide, si esa es su vocación, ellos pueden ingresar a esta corporación, pero de no ser así, al momento de terminar su bachillerato en esta área que se hayan especializado, pues bueno, pueden continuar con su paso a la universidad en cualquiera de la carrera que ellos elijan. Y otra cosa importante mencionar, el examen que va para ser permitidos, el examen de admisión, no nada más será de conocimientos, también vendrá un examen físico, obviamente para ir perfilando a aquellos alumnos que tengan realmente esta vocación y si puedan ser elementos de cualquiera una de las corporaciones. El gobierno del estado les va a entregar tres uniformes, uno de diario, uno deportivo y uno de gala. Porque hay que mencionarlo, precisamente el hecho de que sea un bachillerato militarizado, pues bueno, vendrá con toda esta disciplina que conocemos tienen los militares, desde, sabemos, las levantadas temprano, el acondicionamiento físico muy importante, pero también algunas materias que serán enfocadas a este rama. Oye, yo tengo algunas dudas, digo, a lo mejor pueden ser dudas muy simples, pero ¿dónde van a estar repartiendo las fichas? Si es un bachillerato para hombres y mujeres o va particularmente enfocado en algún género? Y si ya hablaron también de la contratación de los profesores, se hablaba de militares retirados, ¿qué les platicaron de estos? Los dos directores que van a estar dirigiendo los planteles aquí en León y el de Irapuato, que ya comienzan, habrá un tercero en Celaya, seguramente para el próximo año a mediados ya esté listo. Y efectivamente sus titulares, sus directores son militares retirados, así también como los profesores que van a estar llevando se acabó. Seguramente ya informarán, nos den más detalles acerca de la integración de los maestros. Y sí, la preparatoria es para hombres y mujeres. Todos pueden entrar, bueno, si quieren tener ficha. Y a través de las redes sociales y de la página oficial del gobierno del estado, van a abrir una liga, lo platicaba el gobernador hace un momento en el evento, en donde van a poder estar ingresando sus datos, las personas que estén interesadas, y posteriormente ahí darán exactamente los horarios para ir por esta ficha. Tenemos el mensaje del gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, pues al momento de presentar ya como un hecho el inicio de estas prepas militarizadas aquí en Guanajuato. Muy bien, vamos a escucharlo. La descomposición del tejido social surge a partir de la pérdida de valores en nuestra sociedad. Y esta prepa le abona, por supuesto, a la otra parte de esta gran estrategia, que es la reconstrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque los jóvenes son formados con integridad y con honor, con valores importantísimos para la sana convivencia. Hoy quiero decirles que esta prepa militarizada, a dos meses y días de entrar en mi gobierno, serán una realidad. Esta es una gran apuesta. Y no sólo una gran apuesta del gobierno, tiene que ser una gran apuesta de la sociedad de estas prepas militarizadas. Y que el día de mañana estamos hablando de la construcción de muchísimas prepas militarizadas. En el sur del Estado, en el norte, en los pueblos de Rincón, en todos lados tener una prepa militarizada, porque seguramente estará surgiendo con jóvenes con gran valor y honorabilidad. Amigas y amigos de Guanajuato, En seguridad pública tenemos estrategia, rumbo y decisión. Y estamos asumiendo con fuerza y determinación el liderazgo de la seguridad en el Estado. Ahí precisaba el gobernador que precisamente no es este... Pueden los jóvenes escoger, ¿no? Si, insisto, si van a cursar ahí su bachillerato y posteriormente quieren ingresar a otra carrera, arquitectura, diseño, comunicación, cualquier otra carrera, lo pueden hacer. Quien tenga la visión y, por supuesto, que seguramente lo iremos viendo las personas que estén ahí de docentes, que les vayan viendo el perfil a esos estudiantes que sí quieran formar parte de la corporación, pues seguramente los estarán enfocándose en ellos, en el talento que tengan y en la vocación de servir en la seguridad al Estado. Pues bueno, es una estrategia que en un principio, cuando se anunció, causó un poco de ruido por el asunto de la palabra militarizada, ¿no? El asunto de la disciplina y de este enfoque que desde el sexenio pasado se le está dando a Guanajuato en el asunto de que estén aquí más militares en la entidad como parte de las estrategias de seguridad. Vamos a ver qué pasa y cómo avanza ya una vez que inicien las clases y con los jóvenes que estén inscritos en estas preparatorias. También puedes conocer cuál es el punto de vista de los padres de familia. A lo mejor a algunos sí les convence que sus hijos tengan este tipo de disciplina con horarios bastante extensos para estudiar. Sí, y mencionar que estas preparatorias están ubicadas en polígonos en desarrollo, ¿no? O polígonos de pobreza como luego se manejan en algunos planes de gobierno de las alcaldías. Y justamente el alcalde Héctor López Santillana mencionaba la razón de por qué elegir que fuera en la 10 de mayo, la colonia que está a un lado de lo que es el boulevard Timoteo Lozano. Él mencionaba la razón porque, pues bueno, eso también va a generar ahí un boom también, ¿no? Puede ser comercios y otro tipo de sectores que se pueden ver beneficiados. Tenemos también las palabras del alcalde en entrevista sobre estos detalles que dio de las prepas militarizadas para que lo escuche. Perfecto, vamos a escucharlo. ¿Por qué se elige la 10 de mayo? Por la zona. La zona es una de las zonas de mayor atención prioritaria en materia de seguridad. Es una zona en la cual no hay suficiente equipamiento. Casi todo el equipamiento de instituciones de educación media superior están en el centro o están en otros puntos geográficos. En esta parte hacia el sur, sur oriente del municipio, tenemos poca infraestructura y ahí está tomando una relevancia porque les abre oportunidad de estudio y de desarrollo a los jóvenes sin tener que provocar un gran desplazamiento. ¿Ya se contaba con el terreno? ¿Perdón? ¿Ya se contaba con el terreno? Ya se contaba con el terreno. De hecho, de facto, es las instalaciones que se estaban construyendo para el tema del CETAC-2, ahí en Timoteo, Lozano y Atotonilco. Ahí es en donde estarán habilitando el... ¿Alcalde está en el momento? Un momentito, en donde va habilitando nada más para las adecuaciones de la prepa militarizada. Y el CETAC-2, ahorita lo que estaba comentando con los directores es que nosotros estamos poniendo a su disposición a 800 metros de la zona, otro terreno de superficie equivalente, que si me lo validan, con mucho gusto estaremos aportándolo para que el proyecto del CETAC continúe adelante. Ahí está lo que menciona el alcalde, la importancia de que sean en estos polígonos de desarrollo y para los jóvenes que también están interesados. Nada más mencionar, las prepas son gratuitas, es educación a nivel medio superior gratuito. Públicas. Exactamente, son preparatorias públicas, entonces para estar ahí al pendiente también le estaremos dando más detalles ahora que empiece la entrega de fichas, comience el ciclo escolar para darle todos los detalles. Pues bueno, es una buena oportunidad. Yo creo que para quienes estén interesados en tener esta educación preparatoria y pues también para quienes a lo mejor no alcanzaron ficha el semestre pasado, quienes viven por la zona. Y pues esperar también que estas preparatorias militarizadas puedan captar a un buen número, escuchábamos 120 alumnos, pero que lo puedan mantener. O sea que también los jóvenes no se decepcionen a lo mejor por el asunto de que son muchas horas o del nivel de disciplina. Ojalá que el nivel, ¿cómo se llama? De índice de... ¿Déficit? No, cuando salen de las escuelas. ¿De rezago? Ajá, del rezago, sí. O de abandono escolar, no sea muy elevado en estas preparatorias. Mi compañera Alfonsina pudo entrevistar a uno de los directores del plantel. Seguramente nos dará más detalles posteriormente en el portal en Zona Franca. Porque bueno, llama mucho la atención y sobre todo ver la respuesta. Porque al menos por ejemplo aquí en León, en la Academia Metropolitana de León, donde preparan a los cadetes que posteriormente serán policías, en alguna ocasión mencionaban que había gran respuesta, alrededor de 3 mil personas que iban a formarse, pero iban pasando los filtros y pues bueno, no tenían los conocimientos adecuados, el tema de acondicionamiento físico y también el tema de control de confianza, ¿no? Que habrá que ver también en qué esquema entra en la prepa una vez que ya terminen, durante el proceso habrá que ir afinando esos detalles de información con el gobierno del estado. Pero bueno, finalmente la palabra que usa el gobernador es un semillero de posibles nuevos elementos para evitar este déficit que tenemos en todas las policías municipales del estado. Pues bueno, ya veremos con el transcurso del tiempo cómo avanza esta estrategia, si tiene resultados positivos, que es lo que yo creo que los guanajuartenses esperan como parte de la estrategia integral que presentó el gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo. Agradecemos mucho tu información, Mania. Ustedes pueden checar la nota que ya está arriba, es nuestra nota principal.